Qué gran diferencia cuando una persona te habla con una sonrisa y otra que te habla con una cara media torcida. Y esta es la regla número 5 del libro Cómo Ganar Amigos e Influir en las Personas de Dale Carnegie. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre el libro Cómo Ganar Amigos e Influir en las Personas de Dale Carnegie. Ya hemos hecho los videos del 1 al 4, del capítulo 1 al capítulo 4, en videos cortos de alrededor de 5 minutos cada uno. ¿No los has visto? ¿Quieres verlos? Te dejo aquí el link para que vayas directamente a verlos. Te sugiero que lo hagas en la misma secuencia en que el autor estructuró su libro. Y en esta sección estamos hablando de algo tan importante, lo obvio obviado, la sonrisa. La expresión de un rostro es más importante, mucho más que la ropa que nos ponemos. Es nuestra carta de presentación, es como nos adelantamos al mundo. Y Dale Carnegie cuenta que cuando entrenaba equipos de call center, aquellos que llaman por teléfono, él los entrenaba para que hablasen sonriendo. ¿Pero por qué tienen que sonreír si están hablando por teléfono? Pues porque él decía que la vibración con que llegaba la voz era completamente diferente. La gente sentía al otro lado de la línea que la gente estaba feliz de hablar con ellos, que estaba contenta. La voz en realidad tiene un tono distinto cuando nosotros hablamos sonriendo, que cuando hablamos con la cara media torcida, enojados y sin dar esa sensación de alegría por la vida. La gente se junta con gente que está feliz y le huye a esa gente que va quejándose por la vida con cada acción y movimiento que hacen. Y por esto he llegado a la conclusión de que las sonrisas me producen dinero, mucho dinero por día. Y esto decía Dale Carnegie, sonríe y el mundo te seguirá, sonríe y el mundo te comprará, sonríe y el mundo te acompañará en cada proyecto, cada sueño para convertirlo en realidad. La sonrisa es la llave que abre el corazón de las personas, la sonrisa es la llave que abre esa caja registradora del dinero que va a llegar todos los días a tu vida. Y de esta manera el camino voluntario y soberano hacia la alegría, inclusive si perdemos la alegría, consiste en proceder con alegría, actuar y hablar con alegría, como si esa alegría estuviese ya con nosotros. Sé feliz y la felicidad te alcanzará en otras palabras. Ese es el mensaje de Dale Carnegie, no puedes ir por la vida quejándote, no puedes ir por la vida enojado, pues la gente se alejará y los negocios también se alejarán. Si no tienes alegría, pues voluntariamente tienes que actuar con alegría, voluntariamente tienes que sentir esa alegría y voluntariamente tienes que transmitir esa alegría y la alegría llegará a tu vida. La felicidad sonríe, la clave, el secreto es sonreír para que las personas se sientan atraídas hacia ti. Comiencen a hacer lo que tú quieres que ellas hagan, queriéndolo hacer. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos, lo que somos o lo que realizamos, sino lo que pensamos acerca de ello. No es lo que tenemos, no es lo que somos, no es lo que realizamos. Es nuestra sensación, nuestro sentimiento, nuestra emoción acerca de ello. Un pintor puede ser muy feliz pintando, mientras que otra persona podría hacer el trabajo más difícil y más tedioso del mundo. Hay personas que les gusta la contabilidad, estar entre cuatro paredes y son muy felices. Otras personas se sentirían muy infelices. No es lo que haces, no es lo que tienes, no es lo que somos, es cómo nos sentimos acerca de eso. Ahí está el secreto de la felicidad. Esperamos poco y tenemos mucho, pero si esperamos mucho, siempre vamos a tener poco. La felicidad o la infelicidad está en relación de lo que sentimos hacia lo que tenemos, de lo que sentimos a lo que hacemos y de lo que sentimos a lo que somos. Del Carnegie nos da la llave de la felicidad. Nos da la llave también de cómo conquistar a las personas mediante una sonrisa. No cuesta mucho y entrega mucho. La sonrisa te va a atraer personas a tu vida. La sonrisa va a atraer con seguridad felicidad a tu vida. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas a la siguiente sección, a la regla número 6 de este libro, Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. ¿Tienes comentarios, preguntas, sugerencias? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Tienes una historia que contarnos? Pues ponla aquí abajo. También te voy a dejar aquí dos sugerencias para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.